¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre por qué algunas gemas se cortan como cabujones. En el mundo de las piedras preciosas, un cabujón es una piedra que se corta con una parte superior altamente pulida, redondeado, convexa, sin facetas, y una base plana o ligeramente abruidada. Un cabujón se puede cortar en cualquier forma, aunque el óvalo es la forma de corte más común, y este nombre proviene de cabuche, el término francés que significa perilla o cúpula pequeña. Ciertas piedras preciosas casi siempre se cortan en forma de cabujón, incluyéndose el ópalo, la turquesa, el onyx, la piedra luna, zafiros y rubíes estrella. También debes tener en cuenta que en el mundo de las piedras preciosas a menudo escucharás el término cabujón acortado a cabo. Técnicamente los cabujones no están realmente cortados, más bien tienen una forma y luego se pulen. Por lo tanto, es una tarea mucho más simple producir un cabujón que cortar una gema facetada con muchas caras. Antes de que se desarrollara el arte de las facetas, todas las piedras preciosas se producían como cabujones, aunque también estaban algunas talladas de forma compleja. Hola, yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. El cabujón fue el primer paso en la búsqueda del lustre perfecto para las piedras preciosas. Y como evolución a este, las piedras preciosas facetadas hicieron su aparición en la joyería europea a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, ya que con el advenimiento de la rueda de corte que gira horizontalmente, dio la opción a los maestros talladores de crear nuevos diseños que jugaran con la luz, tanto que hasta en la actualidad se siguen creando nuevos estilos de cortes para piedras preciosas, todo esto sucediendo a finales de la década de 1400, ya que como resultado surgió la posibilidad de diseñar y repetir esquemas de facetas geométricas elaboradamente concebidas, controlando y mejorando así la luz proveniente del interior de las piedras preciosas. La fascinación por la geometría y la luz reflejada en las gemas durante el renacimiento aceleró el desarrollo de un sofisticado arte lapidario, comenzando con el comercio renacentista de corte de gemas en Brujas, Venecia, Florencia y eventualmente en toda Europa. La gestión de la luz se convirtió en el tema central en el corte de piedras preciosas. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Una vez que la tecnología y la habilidad estuvieron disponibles para facetar las piedras preciosas, ¿por qué todavía se producían cabujones? La pregunta es interesante, ya que diferentes tipos de gemas se cortan como cabujones por diferentes razones. En muchos casos es porque la gema tiene propiedades especiales que se muestran solamente cuando se corta en forma de cabujón. Los ejemplos son gemas que muestran fenómenos ópticos como el asterismo, o también conocido como efecto estrella, que se muestra en los rubíes, zafiros y otras piedras preciosas más. El efecto chatoyancy, también conocido como efecto ojo de gato. Otro tipo de efecto también es la irilicencia, el cual se puede observar en el ópalo, o la dularecencia, el cual observamos en la piedra luna. La mayoría de las gemas opacas se cortan como cabujones en lugar de facetas. Además, el material de menor grado de tipos de piedras preciosas como en el zafiro, el rubí y el granate también se cortan como cabujones. Pero si el material de la gema tiene un color muy bueno, pero no es lo suficientemente transparente o limpio para ser facetado, aún puede moldearse y pulirse en cabujones muy atractivos. También es común cortar piedras preciosas más suaves como cabujones, ya que las gemas con un puntaje de dureza inferior a 7 en la escala de moss pueden ser fácilmente rayados por el cuarzo en polvo y la arena. Y los rasguños diminutos se muestran mucho menos en cabujones que en una piedra preciosa facetada. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas. Y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.